Y una actividad atractiva para realizar al aire libre es el camping. Sin embargo, también hay que cuidar el medio ambiente mientras se va uno de campamento. Maricela Bastida nos informa. ¿Cuántas veces hemos querido ir a un campamento pero no sabemos qué llevar, cómo armarlo, a quién invitar? Y lo peor, no sabemos cómo cuidar el medio ambiente. Para irnos a acampar debemos tomar en cuenta varios factores. Uno de ellos es saber a qué lugar vamos para determinar la ropa adecuada, así como la comida que vamos a llevar. Hay que saber qué tipo de ecosistema es, si es bosque, si es frío, si es cálido, si es desierto, si es playa. Eso es muy importante para poder saber cómo voy a interactuar con el medio ambiente y no agredirlo. Tener en cuenta que todo lo que yo llevo al campo no se puede quedar en el campo. Y si yo voy a tener mi aseo personal, pues buscar que sean productos biodegradables. Por ejemplo, el shampoo o el jabón, existen muchos productos biodegradables, la pasta de dientes. Buscar que sea el menor impacto en este tipo de productos que llevamos para nuestro aseo personal. Pero, ¿sabes cómo puedes hacer que un campamento sea sustentable? Lo primero que hay que tomar en cuenta es que no debemos llevar tanta comida chatarra, porque ello favorecerá a que resulten bastantes empaques y residuos sólidos. Si llevamos botellas de agua, debemos compactarlas para que las depositemos de regreso en nuestra maleta y después darles un reciclado adecuado. Otro aspecto importante es que tratemos de no llevar pilas en nuestra lámpara. Si es posible, hay que intentar utilizar lámparas recargables. Para EdinTV, Marisela Abastida.